Ya Luis, Dios mío, yo no sé cómo se arma me hace esto, dejándome de ir a este muchacho, con un tolo brazo, para que yo lo siga en el hombre, no se va a bailar por ahí con lo macho. Recuerda cuando yo se lo diga Arpadio. ¡Ay! Yo estoy aquí como las piezas, con este muchacho, que no quiere ni siquiera que se desieta. Ya no, tranquilo ya. ¡Guau! Toma. Mira. ¡Qué es lo que sabe! ¿A qué te sabe? ¿A Coco? ¿O te sabe hacer eso? Dígselo a la cámara, señor. ¡Guau! ¡Dame un chingo eso! ¡Venga, si tú te das un peo, mucho yo el diablo fue! ¡Guau! Parece que te has cagado encima, no te voy a por cuenta. ¡Tan viejo! ¡I medo de tomar la cámara, pero mirojo! ¡Hen, ¿por qué? ¡Bueno! ¡Taco Bell's grande case to be! ¡Tender marroned state and melty cheese sandwich, entre un panadero black bread! ¡Big outside of the pie! ¡Sometimes I'm very busy! ¡Other times, I wait for a call! ¡When my phone service got cut off! ¡Oh, I must Как o' la bomballa, mor courses! ¡Gracias! At New England Cord Blood Bank, Helping parents to protect and preserve that new precious life is what we are all about. If you are planning on having a baby, and pick up a stem cell... Baby, you got to eat off this book. Ohhhh... Hola. When nines get together, they can do amazing things. Ay, ay, ay... Why can't you eat off a spoon? You are an American citizen born. You are acting like a cannibal. Yeah, I am just coming up to jail. Let it grow together. I hope we learn a lot from here... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.